Hola, bienvenidos al postre. Hoy los saludo desde la Galería Naranjo Velilla. Aquí se pueden apreciar más de 30 pinturas y dibujos del artista Luis Caballero, que datan de la época del 70. La Galería Naranjo Velilla celebra 25 años en el mercado del arte, con la exposición pinturas y dibujos de Luis Caballero. En la muestra se puede ver el recorrido del artista a partir de la década del 70. La historia de esta exposición comienza por una conmemoración. Hace 25 años mi esposo y yo comenzamos a trabajar con arte y nosotros quisimos también, aparte de continuar nuestra actividad como comerciantes de arte, darle a la ciudad un espacio nuevo y por eso quisimos conmemorarlo con una gran exposición, con un grande del azar. Su legado artístico profundo e inquietante es considerado por la crítica como uno de los grupos de obras más reconocidos de la historia del arte colombiano en la última década. La exposición de obras para la venta estará abierta al público hasta septiembre. Su obra es magistral, su trazo es único. Cómo una persona logró decir tantas cosas, centrándose solamente y casi que solamente en el cuerpo humano y de manera muy particular en el cuerpo masculino. Pero ¿por qué logró eso? Porque tenía un interior increíble. Uno se pone a recorrerlo y a ver y también encuentra unos detalles de la figura humana, un hombro, una mano, pero de una manera muy expresiva. Definitivamente toda la última etapa de Luis Caballero es expresionista. Y en nuestra nota de tendencia les presentamos una propuesta de joyería que destaca el trabajo manual de la filigrana. La joyería moderna involucra el trabajo tradicional de la filigrana en collares, pulseras y diversos tipos de joyas. La propuesta de la marca es combinar el diseño de ahora con esta técnica artesanal que lleva tanto tiempo en nuestro país. Desde Monpoc se promueve el apoyo artesanal para este tipo de accesorios, en los cuales se mezclan piedras semipreciosas y perlas. Tenemos collares, acá por ejemplo tenemos uno con turquesas, este con cristales, este es con corales, también peinetas, también tenemos aretas, por ejemplo estos son con cuarzo rosado. El medallón que es una virgen pintada en portelana, es pintada a mano y está enmarcada en filigrana. Y en el centro de la ciudad se destacan diversas opciones gastronómicas. Aquí les presentamos una de ellas con comida de auto, diversión y placer en un solo lugar. Y en el centro de la ciudad encontramos un rinconcito gastronómico que evoca la comida de las abuelas. Preparaciones caseras y tradicionales que siempre incluyen un toque innovador. O sea, es aquello de recordar a nuestra madre, a nuestra abuela, a nuestras tías, con el buen postre, con la sopa exquisita, con las salsas deliciosas, con todo aquello que nos retrotrae al pasado, a la familia, a los afectos. Comidas del mundo para disfrutar con mucho placer. En el día de hoy vamos a hacer una parihuela. Parihuela es un plato peruano, muy exquisito, que es un plato de pescadores. Y la cantante Naila llega al postre de Hora 13 Noticias con su pop electrónico y su nueva canción Sin Mirar Atrás. Así llegamos al final. Feliz tarde. Sonidos frescos y electrónicos traen a Naila en su más reciente trabajo musical. Imparable es mi nueva producción discográfica. Con el favor de Dios sale dentro de dos meses y medio a la venta. Vi el cargado de muchísimo pop electrónico. La idea era como mostrar la evolución que he tenido durante todo ese tiempo. Sin Mirar Atrás. Una producción cargada de muchísima energía. Es muy juvenil, muy teenager. La idea era que hablara de darse una segunda oportunidad con esa persona especial que de pronto en un pasado nos hizo daño y no sabemos qué hacer. ¿Qué es lo que quiero con esta canción? No tengas miedo, intenta volver a mi amor con pasión, sin temor. No sabremos si saldrá el sol.